hoy vamos a hacer un arroz con pollo y conejo y verduras para comer así que estoy en la huerta cogiendo bueno algunas acelgas voy a coger espinacas quizás algún brócoli y mirad cómo están los brócolis de hermosos ya y 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 ¡Gracias!